Sí he sufrido, he tenido mis sufrimientos cuando yo llevaba serenatas por lo que me querían pagar y mi madre tenía cáncer en un pecho. Era muy triste dejar a mi madre en el sanatorio y irme a llevar serenatas a San Juan de Dios y decirles, del mariachi es tanto y a mí lo que quieras regalarme. Murió de cáncer de mama. Y un día, ya muy cercano a Irseme, le vi y ya no era aquí que se le hubiera caído el pecho. No, ya era de aquí, la carne viva hasta acá. Entonces yo salí al corral y pedí gritos a Dios que ya me la quitara, que ya no me la estuviera sufriendo. Había una canción que yo cantaba, pero sufría mucho, que le gustaba mucho a mi mamá, se llama Julia. Esa era la canción de mi madre.